Que fluyan más rápido los recursos de la Federación hacia los municipios, lo cual retrasa las acciones y obras, pidió el edil de ese lugar. Una de las peticiones que les haría sería que si se pudiera que los recursos que nos llegan de las cuestiones que hacemos en el Congreso, que fluyeran más rápidamente porque la necesidad que tenemos en nuestros municipios es grande y a veces por lo que se tarda el recurso en llegar de aquí de finanzas al pueblo, pues es lo que nos hace batallarle mucho para empezar los trabajos allá en el municipio. Dice que en Coeneo existe buena gobernabilidad y no es necesaria la militarización. En Coeneo yo tengo muy buena gobernabilidad, ahí no tengo problemas, pero bueno ya la autoridad competente tomará las decisiones que crean que se deben de tomar, pero bueno claro que la responsabilidad cae sobre ellos y nosotros tenemos que estar en coordinación con la autoridad. Todos los municipios tienen gente muy pobre, por lo cual debe aplicarse en todas las comunidades el programa federal de la lucha contra el hambre. Pues es cierto que hay municipios que están más marginados o que son más pobres que otros, es cierto que todos tenemos la necesidad, todos tenemos gente pobre, yo en mi municipio todavía no llegué a ese apoyo, pero claro que sería de mucha utilidad porque sí tengo gente muy pobre en mi municipio, que siempre, así es, así es, yo prácticamente en el municipio es un gran porcentaje de la población emigra a Estados Unidos, pero también eso nos ayuda porque tomo nuestros paisanos, ya ver las remesas que envían a sus familiares que se quedan aquí en México, eso nos ayuda, siempre activa la economía. Que los recursos de la federación lleguen pronto a los municipios, es una de las peticiones de este deal hacia el gobierno federal. Humberto Castillo para Noticieros, Nuestra Visión.